Bueno banda, ¿cómo andan? Acá estamos en Los Camarines de Valentín Alsina Tras Noche Paranormal, cara a cara, es un fin de semana de función No sé si les interesa ver esto, pero yo lo grabo Mirá, acá ya tengo la ropa de la obra, es muy simple Hoy voy a estar todo de negro A veces uso una remera blanca Y acá va la que tengo, es que para cada función las remeras que uso son nuevas O sea, no, perdón, no tengo moda circular Pero después circulan las remeras porque las usa otra persona Pero ves, para cada función usamos una remera Para cada función usamos una remera distinta, ves Acá tengo blanca, negra y gris Hoy voy a ir con negra, ok Hoy voy con remera negra y esta es la onda En general los camarines están cerca de la sala Porque los actores salen a escena, ¿no? Este es el camarín y acá está la sala Mirá que bueno que está, esto es Valentina Alsina Hoy estamos agotados acá, ya no hay más lugar La onda es mañana Tapiales, domingo Tapiales No sé cuándo van a estar mirando esto Que tenemos otra función Este es como el momento de la previa en el que se arma todo Siempre replicamos la misma escenografía, ¿no? Mirá por ejemplo, ves, la mesa de radio No está la iluminación todavía, ¿no? Pero es la mesa de radio que es como el lugar donde ocurre, donde empieza Tras noche para no marcar a cara Acá este micrófono, este micrófono es poste chicos Este micrófono es real, ¿eh? Bueno, no está conectado todavía Acá está Matías y Emma están laburando como siempre ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, amigo Les decía que estamos agotados hoy Sí, sí, no queda un lugar Espectacular, loco Y siempre replicamos como la misma escenografía, ¿ves? Ahí va el cuadro de Los Niños Llorones Que es un cuadro maldito ¿Sabían esa historia? Bueno, esa serie de cuadros tienen una maldición Pero igual es una réplica Así que no se asusten, no va a pasar nada ¿Ves? Mirá Ahí va, perfecto Liliana, acá al teatro Liliana, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos recontra explotados, ¿no? Sí De gente, estamos contentos Quedan muy poquititas entradas apenas Un éxito rotundo, gracias Liliana Acá está Mauro Campagnolo Que está preparando todo, ¿ves? Hoy vamos a usar sillas acá Para que esté lleno total Para que toda la gente Hola, ¿cómo andamos? No me acuerdo tu nombre Hola, Franco Franco, ¿todo bien, Franco? Todo bien, todo tranquilo Gracias, loco Estamos probando el sonido Allá está Mauro Campagnolo Operador de pop Vamos, Mauro, ¿todo bien? Todo tranquilo, ¿ves? Esta es la movida Mirá la sala Buenísima Me encanta Si no vieron Trasnoche Paranormal Caracá No sé qué están esperando ¿Qué están esperando? ¿Que te la cuente alguien? Y si ya la viste Tenés que volver Porque viste que cada función Es distinta Y además está como bueno Para que le transmitas El mensaje a alguien No es una obra Solamente de terror O sea, eso Vayan sacándoselo de la cabeza Va a haber terror Va a haber historias Pero empiezan a pasar Cosas raras Cosas raras Mirá que bueno que está este lugar Voy a seguir caminando Así te lo muestro Este es el Teatro del Boulevard En Valentina del Cine Mirá que bueno que está Quiero festejar mi cumpleaños acá Quiero festejar mi cumple Ya empieza En cualquier momento Empieza la gente a venir Ya me voy a cambiar Mirá a ver Acá estamos Está en la entrada Hola Para que ahora te saludo ¿Todo bien? Es que esta gente viene muy temprano No se esperaba acá Acá estamos en el Teatro del Boulevard Voy a saludar a Diana ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola ¿Todo tranquilo? Todo bien Pero escucha se te hizo re temprano Si pero la ansiedad puede más Vamos todavía Se está esperando la hora Pero no viniste ya al Picadilly Si Ya estuve Estuviste en el Picadilly Si Conocí a Alberto del Arco Ah no viste este show vos ¿Viste? Ah bueno Entonces es debut para vos hoy Perfecto Así que estoy ansiosa ¿Tenés alguna expectativa? ¿Qué pensás que va a pasar? Y yo creo que lo mismo No lo mismo Lo mejor de siempre Vamos por más Acordate que cuando termine el show Te voy a preguntar ¿Qué te pareció? Y me tenés que decir Dale ¿Bien? Bueno Me voy a ir a cambiar Así empezamos en un rato A las 9 empieza la función igual O sea es como demasiado temprano Pero buenísimo Para que Siempre las cosas hay que hacerlas con tiempo Che Sala Enrique Pinti Me encantó Es espectacular Pueden dejar Pará Contame Contame la historia ¿Por qué se llama Sala Enrique Pinti? Cuando estábamos armando la sala Porque esto era otro espacio Lo armamos de cero Falleció Enrique Pinti Y nos pareció que era un homenaje Me encantó Me encantó Oye Te puedo preguntar ¿Qué había antes en este lugar? O si en este lugar pasó algo sobrenatural Paranormal Algo místico Que yo sepa no Esto era un restaurante Ok Y bueno Nosotros estábamos en otro teatro de la zona Después de pandemia se complicaron las cosas Tuvimos que rescindir el contrato Y bueno Encontramos este espacio Que nos pareció encantador Y lo convertimos en un teatro Qué buena onda O sea que había un restaurante acá Sí Si bien desconozco si en algún momento Porque es una construcción antigua Hubo algún fenómeno paranormal Tenemos nuestros propios fantasmas Como en todos los teatros Ah bueno Para contame ¿Tiene nombre el fantasma? No, no sé A mí no se me apareció ninguno Pero hay gente que De acá trabajo O sea un técnico y todo Que bueno Siempre percibe el perfume de una mujer Me vuelvo loco con esto Escuchá ¿Te acuerdas cómo se llamaba el restaurante Que estaba antes? Eh tú Fueron varios Eh ¿El más viejo? El último fue en Lo de Mario Lo de Mario Lo de Mario Y no sé si Antes hubo otro nombre Ok Bueno Gracias Liliana Gracias por tus historias Bueno Buenísimo Vieron que todos los lugares Tienen historias Y fantasmas Dijo ella Bueno Acá estamos Me voy a ir a cambiar en un rato Así ya hacemos la prueba Me tengo que cambiar Maquillar Todo eso Así hacemos la prueba Del sonido De las luces Y a las 9 de la noche Tras noche paranormal Cara a cara Los que están mirando esto en YouTube Pueden dejar comentarios acá abajo Si ya vieron el show ¿Qué les pareció? ¿Qué les pasó cuando vinieron a ver Tras noche paranormal cara a cara? Sin spoilear demasiado ¿Cuál fue la parte que más los marcó? ¿Qué les pasó a ustedes con la obra? Eso estaría bueno que nos digan ¿Ok? Pueden dejar los comentarios acá abajo Si esto lo están viendo en otra plataforma También pueden dejar los comentarios acá abajo Tras noche paranormal cara a cara ¿Qué les pasó a ustedes con la obra?